¿Por qué entraste de nuevo? A ver, cuéntanos. Por la gente, por mí mismo, ¿por qué más? ¿Nadie me pide a mí? Por ahí está. Por ahí estábamos conversando con Sarita. ¿Cómo está tu relación con ella ahora? ¿Son amigos, son novios? Bien, somos amigos, la verdad, nos llevamos súper bien. Realmente no tenemos nada, como la gente anda especulando como tal, nos llevamos bien. Tú dijiste en televisión abierta, ¿es todo bien o no lo de ella? ¿Y te gustaría tener una relación todavía con ti, no con esa esperanza o ya no? La verdad es que este es un proceso, ahorita somos amigos, nos llevamos bien. No sé qué pueda pasar después, pero por el momento me mantengo tranquilo. ¿A dónde te estoy volviendo yo, Inher? ¿Para la tranquilidad del público? Puro chisme, puro chisme. No, estoy en la casa de mi tío. Estoy tranquilo. Posiblemente regresa a la casa de Lene, porque igual, por temas de ensayo, porque donde viene mi tío es un poco más lejos. Entonces, por el momento estoy tranquilo allá. Ok, Inher, ¿tú quién crees? En ese polémico video, ¿tú quién crees que subió ese filtro, lo mandó? La verdad es que desconozco, y tampoco estuve indagando. Desconozco el tema. ¿Y el carrito de Sara? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo maneja hoy, por ejemplo? Yo voy a intentar, si no sé, supongo que ella o el hermano, no sé. ¿Para si ella le da miedo a manejar? Ah, bueno, es el hermano. Pregúntale a él. ¿Algún momento, tú crees que se puede dar algún tipo de relación con ella, este sana? Eh, hay que ver, esto es un proceso. Yo espero, de todo caso, que ella sane lo que tenga que sanar. Amos, estamos solteros, que ella puede estar con quien ella quiera, y yo puedo estar con quien yo quiera, entonces, hay que ver qué pasa. Algo de esto, de que se haga cerrar su corazón contigo, ¿no? Porque, ¿sabes qué? ¿Yo, Inar? No puedo ahorita con una relación. ¿Has intentado con otra persona? No, no, yo ahorita estoy tranquilo, estoy enfocado aquí en el trabajo, y en, bueno, mi negocio se da en huequito. Y si llegara una nueva participante y te pone el ojo, ¿te haría la oportunidad? O sea, ¿por qué no estar enamorada con lo más lindo del mundo? O sea, no te voy a decir que no, hay que ver qué pasa. Bueno, esas fueron las aclaraciones de Joyner, gracias a la producción de Belén, porque nos permitió poder acceder hasta los talentos de este reality, y lo pude ver un poco nervioso, temblaba muchísimo Joyner cuando le hice esta entrevista. Bueno, le creo, creo que no están juntos, por fin puedo decir, ya viéndolos de cerca, no están juntos, pero lo que sí veo es que Joyner está enamoradísimo de Sara Toscano. Cuando le pregunté si se daría una oportunidad con una chica nueva del reality, si alguien viniera a conquistar el corazón de Joyner, él dijo, mmm, como que lo pensó. Y cuando yo le pregunté, ¿cómo está tu corazóncito? ¿Estás enamorado, abierto al amor? Simplemente lo que hizo fue sonreír, y yo veía en esos ojitos como, Sarita, tengo todavía la esperanza de que ella pueda sanar su corazón y que me pueda parar bola de aquí a un mes o a dos meses, ¿no? Ahora, tenía que preguntarle acerca de por qué regresó a Belén, porque al menos yo dije, wow, tal vez regresó porque Sara Toscano movió las fichas por ahí en producción y dijo, tráiganlo, ya que Nurka y Rafael están juntos, pues yo también quiero que esté aquí una persona que yo conozca, una persona de confianza, una persona que me quiere, que es nada más y nada menos que Joyner, pero no fue así como yo lo había pensado. Ok, hasta aquí Joyner ha dicho, sí, estoy, todavía tengo sentimientos por ella, la muerte se mora de la noche a la mañana, todavía puede existir una esperanza, hay sonrisita y hay un gran cariño y los ojitos le brillaban, pero la respuesta de Sara Toscano viene a continuación y ella lo niega rotundamente, las declaraciones de Sara están de infarto, dame like y por supuesto síguenos, vamos a hablar ahora de Sara.